Clarice Stast escribió que London había llevado completamente al corazón la visión expresada en su ficción agraria de la Tierra como la versión más cercana del Edén en la Tierra. Él mismo estudió manuales de agricultura y tomos científicos. Concibió un sistema de rancho que hoy sería elogiado por su sabiduría ecológica. Y hablando del cuento La Tunanta, no te lo puedes perder si te gustan los cuentos de aventura de Jack London. Y ya damos comienzo. Espero que te guste. La Tunanta, un cuento de Jack London. Hay cuentos que deben ser necesariamente historia, tales que no podría imaginarlos la fantasía del más fecundo narrador, y asimismo hay hombres de historia de cuyas narraciones es imposible dudar. Julián Jones era uno de estos hombres. No sé si la mayoría de mis lectores pondrá en tela de juicio la historia de Julián Jones. Sin embargo, yo creo en la veracidad de cuanto me dijo. Tan convencido estoy de ello, que de buena gana invertiría mi capital, si lo tuviera, en la empresa, y hasta siento vehemente deseo de embarcarme en plan de aventura hacia el lejano país de esta verdadera historia. Fue en el pabellón australiano de la Exposición del Pacífico en Panamá, donde por primera vez nos encontramos. Estaba yo embobado ante una vitrina donde se exhibían a la vista de los curiosos unos facímiles de las palacras o pepitas de oro más hermosas que se habían encontrado en los yacimientos auríferos de las antípodas. ¿Nudosas, deformes y macizas? Era tan difícil dudar de que fuesen en realidad de oro como creer en lo que manifestaban las adjuntas tablas de pesos y valores. De ahí lo que los cazadores de canguros llaman palacras. Tronó una voz de bombo por encima de mis hombros, refiriéndose al más hermoso de los ejemplares expuestos. Me volví y miré hacia arriba, donde tropecé con las pupilas turbias y azules de Julian Jones. Y digo que miré hacia arriba, porque mi hombre tendría por lo menos un metro noventa de estatura. Eran casi tan turbios y pálidos como las niñas de sus ojos los mechones amarillos de los cabellos, color de arena. Sin duda el sol los había descolorido. Así lo atestiguaba también el rostro, curtido y tostado por el sol. Enfocó en los míos la mirada de sus ojos, y en ellos descubrí un fulgor extraño e inquisitivo, como si revelaran un vano esfuerzo por recortar algo extremadamente importante. ¿Y qué tiene de particular esa palacra? Pregunté. Desapareció de su mirada aquella expresión de vago recuerdo y autonó mis oídos con el portentoso estallido de su voz diciendo —¿Que qué tiene de particular? ¿Le parece que no es admirable su tamaño? —Sí, me parece bastante grande —asentí—, pero no cabe duda que es auténtica. Creo que el gobierno australiano no os haría. —A cualquier cosa llama usted grande —interrumpió— con un resoplido de menosprecio. En efecto, alguna vez se han encontrado mayores, pero, rectifiqué, —¿Alguna vez? Y sus ojos se caldeaban con una llama ardiente mientras hablaba. ¿Cree usted que todas las palacras descubiertas hasta hoy han figurado en las tablas de las enciclopedias o en las columnas de los periódicos? —Hombre —repliqué prudentemente—, si usted sabe de alguna que no haya sido mencionada ni en las unas ni en los otros, comprenderá que no puedo llegar a conocimiento mío por arte de magia cuando haya una palacra o, más bien, un buscador de oro tan ruboroso que desee permanecer anónimo. —Es que no lo desea— interrumpió bruscamente. —Es que yo la he visto con mis propios ojos. Además de que tengo la piel demasiado curtida para ruborizarme, soy ferroviario y he vivido muchos años en los trópicos. ¡Qué esperanza! A fuerza de herir de sol he llegado a tener color de caoba vieja. Muchos me tomaban por español a pesar de mis ojos azules. —Me creí en el deber de interrumpirle. —¿Y dice usted que aquella palacra es mayor que esta, señor? —Jones. Me llamo Julián Jones. Hundió las manazas en un bolsillo interior y sacó un sobre cuya dirección ostentaba este nombre para entregarle la lista de correo de San Francisco. Yo, a mi vez, le entregué mi tarjeta para darme a conocer. —Tengo verdadera satisfacción en conocerle, me dijo, tendiéndome la mano y suavizando la voz siempre ensordecedora, como si estuviese acostumbrado a hablar desde lejos. —Por supuesto, le conozco a usted de referencias y hasta me parece haber visto su retrato en los periódicos. Aunque no es costumbre hablar con la franqueza que yo lo hago, he de confesarle que sus artículos se acerca de México no valen dos centavos. Está usted completamente desorientado. Entre otros, comete el error tan común entre los gringos de tomar a los mexicanos por gente de raza blanca y no lo son. No, señor. Ninguno. Ni los que llaman grisers, ni los spigotis, ni los hispanoamericanos, ni el resto de la ganadería. Le asegura usted que ni son, ni piensan, ni obran como nosotros. Hasta tienen otra tabla de multiplicar. ¿Cree usted que siete por siete son cuarenta y nueve? Bueno, pues los mexicanos no. Cuentan de distinta manera. Tampoco ven blanco lo blanco. No sé cómo decirle... Mire, un ejemplo. Si usted toma café al pormenor en una tienda y pide un paquete de a libra... ¿Qué tamaño dice usted que tenía aquella palacra? Le interrogué con firmeza. ¿Era tan grande como la mayor de esta vitrina? Mayor, muchísimo mayor, dijo. Más grande que todos esos esperpentos juntos. Si son ejemplares de dos al cuarto. Me miró de pieza a cabeza y luego prosiguió. No veo inconveniente en tratar con usted de este asunto. Goza usted de fama de ser hombre digno de confianza y hasta tengo entendido que ha corrido alguna que otra aventura de las que se dan por sendas poco trilladas de la vida. Precisamente andaba yo a la busca de alguien con quien pudiera hablar de este asunto. Puede depositar en mí su confianza, le dije. Y aquí me tenéis ahora, dispuesto a sacar a la luz de la imprenta sin quitar ni poner tilde de mi cosecha la historia que Julián Jones me relató una vez que ambos estuvimos sentados al borde del lago frente al palacio de bellas artes arrullados por los chillidos de las gaviotas. Se me había olvidado decir que, saliendo de los pabellones a la casa de un asiento, se apresuró a precipitarse en brazos de mi hombre con la precisión y exactitud de una pieza de maquinaria cierta mujercita de unos treinta años de edad, de rostro sano y colorado propio de pueblerina acomodada y andar flexible y ligero, como el vuelo de las gaviotas que surcaban el espacio azul chillonas e inquietas. —¿Dónde vas? gritaba. —¡Te marchas sin acordarte de mí, ingrato! Me presentaron a ella con las formalidades de rigor. Se veía que no había oído hablar nunca de mí a juzgar por las miradas recelosas e inquisitivas que me lanzaban sus ojos negros, inquietos como un pájaro, por entre los párpados entornados en una cortina de espesas pestañas. —Supongo que no irás a hablar con este señor de aquella tunanta, dijo con mimoso enfado. —¿Qué cosas tienes, Sara? Voy a tratar del asunto, contestó él lamentándose. He andado a la busca de un hombre de su condición desde hace mucho tiempo y ahora que he topado con quien parece ser digno de escucharme, voy a endilgarle toda la relación de lo acaecido. La mujercita no contestó, pero frunció los labios en un boín de disgusto tan apretados y rígidos que parecían una aguja de coral y se puso a mirar hacia la torre de las joyas con tan austera expresión en el semblante que ni las múltiples refracciones de los rayos de sol al quebrarse en infinitos reflejos y sombras suavizaban las líneas del rostro contraído. Nos acercamos a paso lento hacia el borde del lago y con un suspiro de desahogo dejamos caer sobre el asiento la mole fastidiosa de nuestras respectivas humanidades no sin alguna satisfacción de los pies atormentados. y que tenga que soportar este fastidio afirmó la mujer en tono casi retador dos cisnes alzaron elegantemente la cabeza blanca sobre el espejo de agua inmóvil para contemplarnos cuando se convencieron de nuestra pobreza o tacañería en asuntos de cacahuetes y guisantes se alejaron suavemente en busca de otros desocupados más generosos. Julián Jones volvió a la espalda su cara a mitad y comenzó a relatarme la historia. ¿Ha estado usted alguna vez en el Ecuador? ¿No? Bueno, pues entonces siga mi consejo y no vaya nunca por allá. Aunque si termina usted por creerme y se anima puede que tengamos que ir de excursión por aquellas tierras. Después de todo no hace tantos años que me encaminaba yo hacia allá a bordo de un barco carbonero renco y tosco que tardó cuarenta y tres días en cruzar las aguas del Pacífico. Hacía poco menos de siete nudos cuando todo marchaba viento en popa que si no... Navegando al norte de Nueva Zelanda nos sorprendieron unas rachas de huracán y las máquinas se rompieron cuando estábamos a dos días de la isla de Epit-Garín. Preciso es aclarar que yo no formaba parte de la tripulación del barco. Mi oficio es maquinista de tren pero habíamos hecho buenas migas el capitán y yo cuando nos conocimos en Newcastle y me llevó como huésped suyo hasta Guayaquil. Vea usted. Llegó a nuestros oídos la noticia de que el ferrocarril americano pagaba muy buenos salarios a quienes hicieran la travesía de los Andes hasta Quito. Ahora bien, Guayaquil es un antro de fiebres. Julián Jones asintió con la cabeza. Thomas Nass murió en ellas al mes de haber desembarcado en aquella tierra, por cierto, que era nuestro más hábil caricaturista, añadí. No lo sabe usted bien, dijo a secas Julián Jones. No fue él el único que perdió la pelleja. Verá usted mi primer encuentro con la maldita fiebre, sesenta millas antes de llegar al atracadero río abajo. Subió el práctico a tomar el mando de la embarcación. Era el amanecer. ¿Cómo van esas fiebres? Le pregunté. Mire, aquel buque en burgués, me dijo, señalando una embarcación que estaba anclada. Ya han muerto el capitán y catorce hombres de la tripulación. El cocinero y otros dos están en las últimas. Son los únicos que quedan. Y vive Dios que el hombre decía la verdad. En Guayaquil perecían más de cuarenta personas cada día víctimas de la fiebre amarilla. Pero aquello eran tortas y pan pintado con lo que aún me quedaba por ver. La peste bubónica y la viruela cundían por todas partes. La disentería y la neumonía diezmaban la población. Pero el ferrocarril era más temible aún que todas las enfermedades juntas. Viajar en aquellos trenes constituía un peligro mayor que el de la peste. Apenas habíamos anclado en Guayaquil cuando media docena de capitanes subieron en comisión a conferenciar con el nuestro advirtiendo que no se permitiera pisar tierra a ningún oficial y tripulante si no quería deshacerse de ellos. Vino desde Durán que es la opuesta orilla del río donde el ferrocarril desemboca un lanchón que traía el encargo de recogerme. Cuando atorcaba al costado del buque brotó de él de súbito como un surtidor un hombre que en dos brincos se encarramó a bordo trepando por el pasamano. Y una vez en la cubierta en lugar de dirigir a ninguno de los presentes la palabra se abalanzó sobre la barandilla y sacudiendo el puño amenazador gritó señalando a la orilla de Durán ahí te hundas así te hundas ¿Qué es lo que ha de hundir amigo mío? inquirí el ferrocarril contestó mientras que introduciendo la mano entre los harapos que le cubrían sacaba a la luz un enorme revólver con del calibre 44 que llevaba al cinto he permanecido aquí todo el tiempo que fijamos sin el compromiso tres meses no me conviene continuar trabajaba de conductor de tren y aquel era el ferrocarril en donde yo había de prestar mis servicios todo lo cual parece tortas y miel en comparación con lo que me dijo al cabo de unos minutos el ferrocarril ascendía desde el nivel del mar a orillas de Durán hasta el Chimborazo que está a cuatro mil metros de altura para descender luego a la ciudad de Quito al otro lado de la cordillera encaramada como un nido de águilas entre los montes y era tan peligroso el camino que los trenes no viajaban nunca de noche los viajeros sabían de apearse y dormir en las ciudades que se encontraban al paso mientras que el tren aguardaba que se hiciera de día cada tren solía llevar un piquete de soldados ecuatorianos que constituían el mayor de los peligros se les suponía protectores del tren cuando llegara el caso pero al menor asomo de revuelta se echaban los fusiles a la cara y se unían a las hordas de sublevados ya sabe usted en cuanto estalla la revuelta en uno de aquellos trenes el primer grito de los espigotis es el de mueran los gringos y cuenta que como lo dicen lo hacen en los descarrilamientos el que no muere por accidente perece a mano armada no dejan escapar a ningún gringo o cosa que se le parezca que esta es la aritmética de que antes le hablaba bien diferente de la nuestra diantre antes de terminar el día hubo de comprobar a mis costillas que el exconductor no había dicho mentira tuvo lugar el percance en Durán yo había de partir con la primera división hacia Quito a la mañana siguiente solo salía un tren cada 24 horas serían las 4 de la tarde cuando exportaron las calderas del Kevin Moore Uchoc lancha acorazada que transportaba a los pasajeros del ferrocarril atravesando el río desde Durán a Guayaquil se hundió rápidamente el accidente había sido fortuito aunque lamentable pero no pararon aquí nuestras desgracias al cabo de media hora comenzaron a llegar trenes abarrotados de pasajeros era día de fiesta y la gente de Guayaquil había salido de excursión por los campos vecinos la multitud regresaba de la fiesta serían cosas de unas cinco mil almas se hacinaron a orilla del río desordenadamente aguardando el vaporcito para cruzarlo el vaporcito yacía bajo las aguas de lo cual no teníamos nosotros la culpa pero según los cálculos aritméticos de los pigotis resultaba que sí mueran los gringos o sochillar uno de ellos y como una ola se derramó instantáneamente el saco de los garbanzos la mayoría de los que nos salvamos debimos la vida a la celebridad de nuestras piernas yo corrí entonces en pos del jefe de máquinas con uno de sus hijos en brazos hacia una locomotora que comenzaba a arrancar media docena de mujeres y muchos niños yacían tumbados en el interior de los coches cuando conseguimos arrancar los soldados del piquete que debieran haber protegido la vida y propiedad de los viajeros volvieron contra nosotros sus armas y nos costó no poco trabajo alejarnos del alcance de sus disparos acampamos en pleno monte y nos volvimos hasta el día siguiente la chusma alborotada había hecho una limpieza general los vagones descubiertos y los techados los coches de viajeros las locomotoras asmáticas hasta las carretillas de mano todo había sido arrojado desde el muelle al río formando un enorme catafalco que se alzaba a flor de agua querían quemar la casa circular de las locomotoras incendiar los depósitos de carbón y demoler los talleres de reparaciones oh sí y lo peor es que habían prestado a tres de nuestros camaradas que subimos de enterrar muy pronto después de que los apresaron hace demasiado calor en aquellas tierras del sur julián jones hizo una larga pausa y por encima del hombro observó que soslayó la mirada prohibitiva y rígida de su mujer ah no crea usted que me he olvidado de la palacra ni de la tunantona aquella silbó la murgesita con disimulo como si hablaras de una de las patitas que chapateaban por la superficie del lago precisamente iba derecho a la palacra no tenías motivo para permanecer en una tierra tan peligrosa le urgó su esposa sí Sara argulló el hombrón entonces trabajaba yo para ti y continuando la relación de su historia me dijo grandes eran los riesgos pero los jornales no eran menores algunos meses ganaba más de 500 dólares oro y además Sara me aguardaba como premio de mis fatigas en Nebraska dos años ya que me tenía palabrada añadió ella con un moín de protesta mirando a la torre de las joyas la huelga general por una parte la desgracia por otra unas tefoideas que cogí en Australia y otras que tú sabes me justifican además había entrado en el ferrocarril con pie derecho mire usted más de un camarada recién llegado de los Estados Unidos cayó en el primero de sus viajes cuando las enfermedades o los descarrilamientos les perdonaban los spigotis daban buena cuenta de ellos estaba de Dios que fuera otro mi destino en cierta ocasión se derrumbó por un despeñadero mi máquina me quedé sin fogonero el inspector de material rodante que casualmente se dirigía a Durán para contraer matrimonio cayó en manos de los spigoti que le cortaron con una navaja la cabeza la hincaron en una pica y la llevaron en procesión por la comarca pero yo tuve la fortuna de quedar enterrado debajo de un montón de carbón menudo donde permanecí mientras duró la revuelta al cabo de un día y una noche más apaciguado los ánimos pude salir de mi escondrijo si había entrado con suerte en el ferrocarril los dos únicos percances que me ocurrieron fueron un constipado que cogí en un carmuncio que tuvo malas consecuencias algunos camaradas en cambio morían como moscas unos de fiebre amarilla otros de pulmonía quienes de los pigotis iguales de ferrocarril lo más triste es que nunca podía tener un amigo con quien charlar a mi gusto apenas comenzaba a tener trato estrecho con uno cuando se moría o lo mataban solamente uno el fogonero Andriff sobrevivió pero se volvió loco de remate desde un principio alquiló en Quito una casa de adobe de estilo español con su techumbre de gruesos troncos donde vivía nunca discutía ni altercaba con los spigotis hasta le permitía viajar de balde en el tender y en los topes meterme con ellos ni por esas cuando Jack Harris echó del tender a puñetazos a un grupo de spigotis adivinó que no tardarían en asistir a su entierro bueno como iba diciendo las cosas salían a pedir de boca el cerdo engordando como quien dice y la matanza rica en promesas quiero decir que iba yo apilando mis buenos dólares con ánimo de volver a mi tierra del norte y casarme con Sara cuando un día me encontré con Bahana la tunanta silbó Sara mujer suplicó el gigantesco varón como quieres que hable del hallazgo de la palacra sin mencionar a Bahana una noche cuando conducía hacia Mato que está a cuarenta millas de Quito una locomotora suelta tuvo lugar el encuentro era mi fogonero un tal Sid Banners le había recomendado la dirección de la máquina para que se ejercitase por una parte y para poder pensar en mi Sara ausente por otra acababa precisamente de recibir una carta suya donde me rogaba el pronto regreso al hogar encareciendo los peligros que corre por esos mundos un hombre solo y más en un país de señorita y fandango Dios mío si ella las pudiera ver por un agujero son verdaderos esperpentos las caras pintarrajeadas pálidas como cadáveres y los labios rojos como la sangre era una noche encantadora de abril ni una brisa alentaba el aire una luna enorme de plata brillaba sobre la cima del chimborazo es una montaña más que regular el ferrocarril serpea por sus cumbres a cuatro mil metros sobre el nivel del mar y el picacho más alto se remonta todavía más de dos mil kilómetros por encima acaso un bajo ordozmecimiento se apoderaba de mí de repente cerró Seth los frenos tan de improviso que a poco más me salgo disparado por la ventanilla de la cabina ¿qué es eso? comencé a decir maldito sea rugió Seth cuando nos asomábamos a la ventanilla para ver el bulto que estaba atravesado sobre la vía coincidimos Seth y yo en nuestras apreciaciones era una muchacha india le ruego que reparen que los indios no son spigotis ¿eh? Seth consiguió detener la locomotora a pocos metros de la muchacha ella observé la forma rígida de Sara cuando disimuladamente aparentase distraerse en observar los juegos de los patos que se zambullían hasta el fondo del lago la atuna antona murmuró de pronto en tono combinatorio Jones se detuvo a escucharla luego prosiguió ella era una muchacha alta esbelta y gentil los cabellos negros larguísimos le cubrían las espaldas y los hombros en pie sin miedo alguno extendía los brazos como si quisiera detener la máquina llevaba una especie de clámide que no era precisamente un vestido sino más bien unas pieles de ocelote suaves y sedeñas que adheridas al cuerpo revelaban sus formas ea no te detengas en detalles sigue tu historia suspiró enojada la señora de Jones Julián prosiguió como si no hubiera advertido la interrupción mira que ponerse en la vía para detener una locomotora dije a sed disgustado mientras me apeaba por la parte anterior de la máquina me dirigí directo hacia la muchacha había cerrado los ojos con los párpados apretujados y temblaba con tal violencia que la veía tiritar en la luz de luna llevaba los pies desnudos qué diablos haces aquí le dije en tono nada gentil ella se sobresaltó parecía como si saliera de su encibismamiento y abrió los ojos digo eran unos ojos grandes negros hermosos créame usted daba gusto mirarla la tunanta gritó Sara los patos se alejaron asustados a prudente distancia pero Julian Jones que hablaba con entusiasmo no se detuvo ¿por qué quieres parar la locomotora? le dije en español no respondió ni media palabra me miró volvió luego a mirar a la máquina estrepitosa y por último se deshizo en un mar de lágrimas lo cual confesar a usted que es una conducta poco común entre indias si te pones en medio de la vía al paso del tren la amenacé en español imitando el dejo de los spigotti te vas a estrellar contra los topes la máquina te aratrizas no hablaba yo entonces muy bien español pero comprendí que me entendía si bien sacudía la cabeza sin hablar pero caballero era una hermosura aquella chiquilla volví el rostro para mirar temeroso a la señora de jones que debió sorprenderme por el rabillo del ojo porque dijo si no hubiera sido tan guapa ¿cree usted que este majadero se la hubiese llevado su casa? no hables así Sara protestó él eso no está bien en una mujer como tú además bueno vamos a estar aquí toda la noche me preguntó Seth ven sígueme dije a la muchacha sube a la máquina otra vez no intente detener al tren entre dos estaciones ella me siguió pero cuando ponía yo el pie en el estribo me volví para ayudarla a subir y me encontré con que había desaparecido bajó otra vez a la vía no quedaba ni rastro de la muchacha arriba y abajo se erguían unos acantilados inaccesibles y la vía se extendía en línea recta uno y otro lado clara y descubierta por fin la encontré agazapada debajo de los topes tan pegada a ellos que por poco la piso si hubiese arrancado la máquina la hubiéramos triturado aquello me desorientaba no sabía ya cómo interpretar las acciones de la muchacha acaso quería suicidarse la agarró rudamente por las muñecas y de un latigazo la hice incorporarse entonces me siguió como un corderillo las mujeres aunque sean indias saben cuando un hombre está decidido a todo miré primero al Goliath luego a su mujercita de ojillo de pájaro y me pregunté si alguna vez había estado él decidido a todo con respecto a ella Zed le dio un puntapié al recibirla yo la empujé al interior de la cabina y la hice sentarse a mi lado por lo visto Zed estaba demasiado ocupado con la dirección de la máquina observó irónicamente Sara tenía que aprender a manejarla que tiene de particular protestó una vez más el gigante y así llegamos a Amato la muchacha no abrió el pico en todo el camino apenas detenida la locomotora ella se puso en pie saltó a tierra y desapareció tan rápidamente como se lo cuento ni siquiera sin dar las gracias nada pero a la mañana siguiente cuando íbamos a salir con dirección a Quito con una docena de vagones descubiertos cargados de rieles la encontramos escondida en la cabina y a la luz del día pude seccionarme de que era mucho más guapa de lo que me había parecido por la noche jajajaja prorumpió ser con un guiño malicioso parece que te haya adoptado como protector así lo parecía al menos nos miraba como un perrillo cariñoso y mimado a quien ha sorprendido devorando las salchichas de una alacena y que sin embargo sabe que no le han de levantar la mano largo de ahí enseguida le dije sed se rió de mí no te la quitarás encima tan fácilmente me dijo tú la salvas de la vida tienes huésped para rato ca hombre si fuiste tú quien detuvo la máquina ella cree que fuiste tú que es lo que importa me respondió y ahora te pertenece tal es la costumbre del país que no debieras ignorar salvajadas dijo despectivamente Sara y si bien es cierto que parecía extasiarse la contemplación de la torre de las joyas yo sabía que no reparaba precisamente en las bellezas de la arquitectura la muchacha está dispuesta a meterse té en casa comentó sed no sin froncir los labios en una mueca picaresca yo le dejé fantasear a su gusto pero le ordené luego que se dedicase a alimentar el hogar de la caldera a fin de que no me molestara demasiado con su charla bueno cuando llegamos al lugar en donde la noche anterior habíamos recogido a la muchacha para el tren y la invité a que descendiera ella se hincó de rodilla a mis pies se abrazó a mis piernas como si fueran sus brazos una tenaza y me bañó de lágrimas en los zapatos ¿qué quiere usted que yo hiciera? un ligero movimiento de inquietud por parte de Sara me advirtió de lo que ella hubiera hecho en semejante ocasión en cuanto llegamos a Quito la muchacha obró como en la estación anterior obrara esto es desapareció Sara no quiso creer nunca en la sensación de libertad y desahogo que yo experimentaba al verme libre de la India me encaminó hacia mi casona de adobes donde devoré la exquisita cena de mi cocinera era esa una mestiza de espigote e india su nombre Paloma Sara sabe muy bien porque ya le he informado repetidas veces de ello que la cocinera tenía más de lechuza vieja que de Paloma no podía comer si la tenía delante porque de solo verla se me iba al apetito pero era aseada preparada bien las cosas me cuidaba con esmero y escatimaba en el gasto del mercado al atardecer luego de haber dormido la siesta me encontró en la cocina con la maldita muchacha que andaba con tal desparpajo como si se encontrara en su propia casa Paloma en cuclillas a los pies de la mocita la friccionaba las rodillas como suele hacerse con los reumáticos canturreando cierta graciosa canción al compás de la friega yo me despaché a mi gusto como sabe muy bien Sara nunca pude tolerar a ninguna mujer en mi casa joven guapa y soltera se entiende pero Paloma tomó asiento al lado de la muchacha y me llamó necio tunante tonto majadero y otras mil lindezas a que provee la abundancia del léxico castellano era Paloma de un hablar tan gracioso y flexible que conquistaba el corazón de cualquiera era además honrada a carta cabal aun cuando no le quedase ni un solo diente y aunque su fealdad quitaba las ganas de comer a un hambriento tuve que ceder que otro remedio me quedaba nunca me quiso decir Paloma la razón por la cual se había puesto de parte de la muchacha si la estrechaba mucho a preguntas contestaba que le hacía falta una mujer para que atendiese a las faenas de la casa aunque yo sabía que ella vieja y todo se bastaba y sobraba para esos menesteres Varna por otra parte no daba guerra ni molestias ni gastos permanecía siempre en casa conversando con Paloma o ayudándola en sus quehaceres no tardé sin embargo en averiguar que vivía inquieta y asustada alzaba el rostro iluminado por un destello de ansiedad cada vez que alguien llamaba a la puerta más de una vez quise sonsacar a Paloma para que me revelase el motivo de aquella tortura pero la vieja se limitaba por toda respuesta a ponerse en actitud solemne y a manifestar con movimiento de cabeza que el infierno estero estaba a punto de caer sobre nuestra casa y un día recibió Vanna a un visitante acababa de llegar yo de una de mis travesías y me había quedado acompañándola de ver que la galantería me imponía aunque se me hubiera metido de rondón en casa cuando de pronto vi que su rostro se transfiguraba en un gesto de ansiedad a la puerta en el umbral percibí a un muchacho indio se parecía mucho a Vanna si bien semejaba más joven y más sucio ella lo introdujo en la cocina y allí debieron tener una conversación interminable porque el muchacho no se marchó hasta bien entrada la noche a la semana siguiente repitió la visita no estaba yo en casa cuando regresé Paloma me entregó una palacra que el indio me había traído a petición de Vanna era una masa de unas dos libras de peso que bien valdría sus 500 dólares Paloma me dijo que Vanna quería pagarme su hospedaje y yo tuve que guardarme la palacra a fin de que no se alterase la paz de mi casa más adelante al cabo de muchos días se presentó otro visitante estábamos sentados al amor de la lumbre los dos él y la tunanta aclaró la señora de Jones y Paloma además apresuró a rectificar él bueno los tres el caballero la cocinera y la huésped asintió ella oh confieso que Vanna me miraba con muy buenos ojos dijo John despreocupadamente y luego añidió precavido con demasiados buenos ojos para su niar porque yo maldito el interés que le demostraba bueno pues como iba diciendo recibió a otro visitante era un indio anciano alto delgado de cabeza blanca y cara de aquilucho penetró en casa sin haber llamado resueltemente vanad y un grito de espanto y se lanzó de hinojos a mis pies con mirada suplicante de gacela que no quiere morir luego durante un minuto que pareció largo como una vida el viejo y la muchacha estuvieron mirándose de hito en hito Paloma fue la primera en hablar en la lengua del viejo según deduje porque éste le contestó voto a Sands y aquel hombre no era ni el más alto ni el más fuerte de la casa Paloma temblaba como una afogada y hasta se humillaba al advenedizo como si fuese una perra servil y todo esto en mi casa de buena gana le habría echado a puntapiés si el respeto a las canas no me detuviera serían tan terribles como sus efectos lo suplicaban aquellas palabras que el indio dirigía a Habana digo si escupía más que hablaba Paloma seguía gimiendo y disputando de pronto dijo algo que produjo gran emoción en el anciano con la cara desencajada dirigió Habana una pregunta la muchacha se quedó como atontada inclinó la cabeza sobre el pecho y se ruborizó dando por toda respuesta una palabra traía un movimiento de cabeza entonces el indio giró sobre sus talones y se fue tan campante con la mayor naturalidad y campechanía supongo que ella le dijo que no en lo sucesivo Habana se quedaba aturdida y confusa cuántas veces me veía estuvo durante una temporada recluida y como embobada sin salir de la cocina pero al cabo de muchos días volvió a presentarse en el salón tímida y turbada todavía con sus ojazos enormes pendientes de cuanto yo hacía la muy tunanta oí que decía una voz en son de queja más ya Julián Jones y yo nos habíamos acostumbrado a tan inocentes interrupciones no niego que había comenzado a interesarme por la muchacha o ni que decir tiene que es muy distinto sentido del que Sara piensa lo que a mí me atraía preocupado era aquel par de palacras si Vanna me dijera de dónde las había recogido podría yo dar un puntapié a mi ferrocarril y cambiar por Sara y Nebraska las tierras montacrases e inhospitalarias Un día recibí cierta carta de Wisconsin portadora de noticias sensacionales había fallecido mi tía Elsa dejándome en herencia la más hermosa de sus haciendas di una voltereta de puro contento mas hubiese valido que reprimiese mi alegría porque entre la herencia y yo se interponían aún los abogados y la justicia que me dejaron sin un centavo y empeñado ellos fueron los únicos herederos aún estoy pagando los vidrios rotos pero eso vino después yo no lo sabía entonces me preparé para partir hacia la tierra bendita Paloma se puso triste Vanna lloró no te vayas no te vayas me decía todas horas no hice caso de llanto ni penas y confiado en mi buena suerte escribí a Sara ella lo puede asegurar aquella noche al amor de la lumbre parecía nuestra compañía un funeral por fin Vanna por primera vez se decidió hablar sin miedo no te vayas yo te enseñaré el lugar en donde mi hermano recoge las palacras es demasiado tarde contesté y le dije el por qué sí le dijo que yo aguardaba en nefrasca explicó la señora de Jones fríamente que ganaba yo Sara con herir los sentimientos delicados de una pobre niña no le dije eso por supuesto cambiaron ella y Paloma algunas palabras en lengua india luego Vanna dijo si no te marchas te enseñaré la palacra más grande del mundo la madre de todas las demás ¿cómo es de grande? pregunté tanto como yo Vanna se rió mucho más grande que tú repuso no suelen crecer tanto le objeté pero ella me aseguró que la había visto y Paloma vino en su ayuda caracoles si era verdad lo que decían aquella palacra valdría muchos millones Paloma no la había visto pero lo sabía de referencias el sitio en donde estaba era secreto de la tribu que a ella siendo mestiza no le había sido confiado Julian Jones hizo una pausa y suspiró tanto me ofrecieron el cebo que al final piqué el anzuelo ¿de la tunanta? no hija mía el de la palacra con la herencia de mi tía Elisa podía considerármelo bastante acaudalado para abandonar el ferrocarril pero no lo suficiente para que osara volver la espalda a la fortuna no podía por menos de creer en el testimonio de aquellas dos mujeres diantre iba a convertirme en un nuevo Vanderbilt o en un JP Morkan con tales pensamientos en la imaginación traté de sonsacar a Vanna para que me transmitiera el secreto ella se cerró en banda imposible dijo has de venir tú conmigo dentro de dos semanas estaremos de regreso con todo el oro que entre los dos podamos cargar sería conveniente llevar un burro o una reata si no estorba sugerí no era posible según la opinión de Vanna que Paloma compartía se corría un riesgo terrible los indios nos cogerían partimos los dos viajamos de noche y dormíamos de día la luna clara y llena iluminaba los montes Vanna no me permitía encender la hoguera de suerte que hubo de sufrir la tortura de no probar mi café ascendimos por las montañas regias del macizo fundamental de los Andes donde la nieve obstaculizaba el camino y gracias a que la muchacha conocía muy bien los rastros pudimos llegar a la meta de nuestras jornadas al cabo de una semana de fatigosa abstrinción conozco perfectamente la ruta porque llevaba una brújula de bolsillo que me indicaba el rumbo que es lo único necesario el pico de la montaña no tiene pérdida no existe en el mundo ninguna cima semejante por el momento es innecesario que yo le describa la forma particular pero cuando salgamos de aquí tú usted y yo verá cómo le llevo allá con los ojos cerrados la ascensión la ascensión era dificultísima nadie podría osar escalar por la noche aquella montaña emprendimos la subida al amanecer y cuando alcanzamos la cumbre hacía ya tiempo que se había puesto el sol podría relatarse mil detalles de aquella jornada que ahorro en honor a la brevedad por no cansarle demasiado remataba el pico una meseta llana y lisa como mesa de billar de un acre de superficie poco más o menos y limpia por completo de nieve vana me dijo que las rachas del viento muy frecuentes allí barrían la meseta me sentía mareado el mal de las alturas se apoderó de mí con tal intensidad que hube de acostarme largo rato para reponerme luego salió la luna su luz blanca lo iluminaba todo tendí la vista en torno ni se veía ni se olía nada que se asemejase al oro cuando pregunté a vana se rió y se puso a batir palmas de contento entre tanto volví a sentir el mal de las alturas y me senté en una roca para descansar prosigamos dije cuando me sentí mejor deja de tontear y dime dónde está la palacra tan cerca de tu mano derecha que casi te quemas repuso abriendo desmesuradamente sus hojazos negros en ademán pensativo todos los gringos sois iguales el oro reina en vuestro corazón las mujeres no somos nada para vosotros no contesté tampoco era aquella ocasión para que yo le hablase de Sara vaná sacudió la cabeza como si se desprendiera de sus tristes pensamientos y comenzó de nuevo sus risas inoportunas qué tal te parece preguntó qué la palacra estás encima de ella di un salto como si me hubiese sentado en un hierro candente no había allí nada más que una roca sentí que desfallecía mi esperanza o ella se había vuelta loca o se estaba burlando de mí ambas hipótesis me parecían inaceptables me dio entonces un hacha y dijo dale un tajo a esa peña la obedecí comencé a repartir mandoblazos y cada golpe se abría una raja en la piedra por donde surgía un brillo amarillento y metálico vive Dios era todo un peñasco de oro Julián Jones se hirió como una torre extendido en los brazos y con la faz vuelta hacia el cielo del sur un cisne que se acercaba en apacible actitud de espanto al verle huyó rompiendo en una estela las aguas del lago Jones dio un paso atrás bruscamente y atropelló una señora obesa lanzó esta un grito mientras que por tierra se desparramaba un saquito de cacahuetes cariñosa ofrenda que traía para los patos él se sentó y dijo oro era oro como se lo digo tan puro y blando que pude cortar algunas esquirlas estaba cubierta la roca con una capa de asfalto o laca impermeable a la lluvia no hay que extrañarse de que confundiera la palacra con alguna roca porque tendría unos 10 pies de largo por 5 de ancho en forma de huevo apuntado por los extremos mire aquí tiene usted una muestra de su composición sacó de bolsillo una caja de cuero de la cual extrajo un objeto cuidadoso envuelto el papel de tela y depositó en mis manos un pedazo de oro purísimo del tamaño aproximado que tiene la moneda de 10 dólares aunque daban en algún sitio trozo de la sustancia con que había sido pintado arranqué este trozo de uno de los extremos a fuerza de hachazos prosiguió Jones envolviendo el objeto y guardándolo en la caja gozosamente me lo guardé en el bolsillo de pronto sentí una voz profunda a mis espaldas semejante al craznido de un cuervo me volví sobresaltado era el viejo indio de rostro de aguilucho que una noche había penetrado en mi casa y con él venían unos 30 indios jóvenes desarrapados sucios Vanna se desplomó y comenzó a llorar levántate le dije y tratemos amistosamente con ellos no no dijo llorando es la muerte adiós amigo mío entonces levántate y luchemos ven conmigo le dije así lo hizo se defendía mordiendo y arañando como un leopardo yo no estaba ocioso si bien fueran mis únicas armas el hacha y los brazos pero eran muchos los enemigos y no tenía tampoco a mis espaldas una pared a donde arrimarme para evitar los golpes traidores a los pocos instantes me habían abierto la cabeza por aquí toque esta herida y quitándose el sombrero me hizo hurgar con el dedo las matas de cabello color de arena hasta hundirlo en una cicatriz profunda de unos ocho centímetros de longitud que calaba el hueso del cráneo cuando volví en mi vana yacía tendida encima de la roca de oro y a su lado el viejo indio de rostro de águila rezongaba solemnemente una especie de recitado religioso en la mano diestra empuñaba el cuchillo de piedra ya lo sabrá usted son agudos finos y de una piedra semejante a la obsidiana con la que suelen confeccionar sus flechas no me quedaban fuerzas ni arrestos para alzar la mano estaba demasiado débil el cuchillo había sido reservado para vana a mí no podían concederme el honor de ser inmolado en el pico sagrado me arrojaron por las pendientes escarpadas como quien tira una basura aún veo la luna desleída en un mar de plata sobre los picos de nieve cuya imagen me empapaba a los ojos según rodaba peñas abajo el despeñadero tendría unos 200 metros de profundidad sólo que yo no lo rodé todo tuve la fortuna de quedarme enganchado en una grieta que se había abierto en la nieve cuando volví en mí al cabo de muchas horas porque ya brillaba el sol en lo alto me encontré en una cueva o túnel que las aguas derretidas del monte al descender habían socapado en la nieve a uno y otro lado se abría una cima salvaje hubiera caído unos palmos más allá y mi perdición no tendría remedio fue un verdadero milagro mi salvación pero la pagé a buen precio hubieron de transcurrir dos años antes de que me percatara de cuánto había acaecido sólo sabía que me llamaba Julián Jones que fui de los negros en la huelga general y que me había casado con Sara ignoraba cuánto hubiese ocurrido entre una y otra fecha y cuando mi mujercita trataba de hablarme de ello me entraba una jaqueca terrible no debía andar bien de la cabeza y luego una noche a la luz de la luna sentados en el portal de la casa de campo que mi suegro posee en Nebraska Sara vino con la esquila de oro y me la puso en la mano al parecer la había encontrado recientemente entre la ropa al revolver el baúl que traje de Ecuador aunque ni me acordaba de haber estado en tal país ni en Australia ni en parte alguna bueno pues entonces estando allí sentado con la piedrecita de oro en la mano dándole vueltas y más vueltas y cavilando que fuera y de dónde la habrían traído siento dentro de la cabeza un dolor intenso como si me hubieran mordido los sesos y como si se rasgara un velo veo a Vana tendida sobre la enorme peña de oro y al viejo de cara de aguilucho con el puñal de piedra en la mano y todo lo demás esto es todo lo demás que había pasado desde que abandoné Nebraska hasta el momento en que me despeñaron por las enriscadas laderas de la montaña de nieve ignoro porque no he vuelto a recordarlo lo que sucediera después cuando Sara me dijo que yo era su esposo no quería creerla hubo de llamar a toda su familia a los colonos y al cura para que el testimonio unánime de todos me redujera a partido más tarde escribí a Seth Manners aún no le había matado el ferrocarril él me lo contó todo puedo enseñarle sus cartas las tengo en el hotel dice que un día cuando hacía su travesía de costumbre me vio venir a rastras por la vía me tomó al principio por una ternera o un mastín no parecía ni en realidad que era un ser humano luego por la cuenta que he podido echar he deducido que habían transcurrido ya diez días desde que me arrojaron por el despeñadero no sé lo que habría comido si es que había comido algo en todo aquel tiempo luego vinieron los doctores los cuidados de paloma la convalescencia larga y dura al fin se convencieron todos de que había perdido el juicio y la compañía me devolvió a Nebraska así al menos me lo escribió Seth yo no sé nada Sarah está mejor enterada porque mantuvo correspondencia con la compañía hasta que me embarcaron enviándome de regreso a mi país natal la señora de Jones asintió con un movimiento de cabeza suspiró y dio a entender que estaba deseosa de marcharse desde entonces estoy imposibilitado para trabajar por siguió su esposo y lo que es peor no sé de dónde sacar dinero para partir en busca de la palacra Sarah tiene dinero de su propiedad pero no consiente en soltar ni medio centavo no quiero que vuelva nunca más a semejante país exclamó pero mujer si la pobre vana murió tú lo sabes protestó Julian Jones yo no sé nada repuso ella decididamente yo sólo sé que aquel no es país bueno para un hombre casado apretó los labios y se puso a contemplar una estrella invisible que comenzaba a encenderse entre las luces opacas del atardecer y cómo explica usted que estuviera en semejante lugar aquella masa de oro pregunté a Julian Jones se trata de un meteoro aurífero que habrá venido del cielo de no ser así nada de eso los indios lo han transportado hasta el pico del monte siendo el monte tan empinado y una piedra de tanto peso y tamaño inquirí lo cual es sencillísimo muchas veces me he planeado yo ese mismo problema desde que recobré la memoria solía pasarme horas y más horas haciendo números y cabalas para resolverlo cómo pudieron haberlo transportado los indios hasta que al fin di con la solución no lo llevaron hace un momento ha dicho usted que sí en qué quedamos lo llevaron y no lo llevaron me entiende fue su enigmática respuesta claro está que ellos no cargaron con una piedra tan monstruosa como aquella lo que hicieron es transportar poco a poco su contenido se detuvo hasta que leyó en la expresión de mi semblante que le iba comprendiendo y luego derritieron todo el oro o lo soldaron a martillo hasta formar una sola pieza ya sabe usted que la gente de Pizarro recorría en el país en busca de oro los indios ocultaron todo el que pudieron en aquella montaña inaccesible y allí está aguardando a que yo o usted o los dos juntos lo recojamos si a usted le parece bien y aquí terminó mi amistad con Julian Jones al borde de la laguna frente al palacio de bellas artes como yo manifestara estar de acuerdo con el proyecto de la aventura me prometió venir a mi hospedaje el día siguiente por la mañana con las cartas de Sedmanes y de la compañía de ferrocarril a fin de concluir el trato pero Julian Jones no cumplió su palabra por la tarde telefoneé al hotel donde me informaron que el señor John y su esposa habían partido aquella mañana a primera hora en compañía de sus equipajes ¿se lo llevaría su esposa a las buenas o las malas a la granja de Nebraska? yo sólo sé que al despedirnos creí descubrir en el rostro de Sara una sonrisa vulpina que me recordó la imagen enigmática de Mona Lisa fin o la luz no y Gracias por ver el video.